Tras el tuit del senador Álvaro Uribe Vélez, donde asegura que desde hace cuatro meses se estarían presentando extorsiones a ganaderos de la región por disidentes de las FARC, se realizó una reunión extraordinaria con ganaderos de Barragán y Santa Lucía. Sin embargo, el asesor de paz y posconflicto del municipio, Jesús Alberto Cruz, asegura que no se trata de organizaciones estructuradas. Ayer una reunión con todos los ganaderos que posiblemente estaban siendo extorsionados, supuestamente, porque realmente nosotros hemos hecho todo un trabajo, todo un trabajo de empoderamiento y de acompañamiento institucional a los campesinos, a los diferentes líderes de la zona montañosa, alta y media, la montaña de Tuluá. Hasta el momento no tenemos ninguna información, ninguna información de ningún actor armado organizado. Hablo ni de exigencia ni nada. Hasta el momento lo que hay son unos brotes de delincuencia que es muy normal después de un conflicto de más de 50 años, con presencia guerrillera, pues es muy normal esos brotes. Pero nosotros, desde el municipio de Tuluá, desde esta oficina, la zona de paz, está todo un acompañamiento institucional con la policía, con el ejército, con el departamento del Valle del Cauca, con la personería, con la Casa de la Justicia, con los jueces de paz, con la misión de la ONU que es la encargada de la verificación de los acuerdos de paz con la FARC y con el PNUD. El funcionario reconoce, sin embargo, que sí hay denuncias por parte de algunos ganaderos de la región. Denuncias hay, pero no dicen exactamente que son de grupos organizados. La gente no sabe realmente qué, pero nosotros podemos dar la certeza de que en esos momentos no hay ningún grupo organizado, armado, que tenga una jerarquía de mando en el municipio de Tuluá. Aunque no se entregan datos sobre los brotes de delincuencia, el caso más conocido fue el asesinato de dos campesinos el pasado mes de agosto en Puerto Frazadas. El único caso que se presentó fue en Puerto Frazadas y algunos boleteos en la parte alta, que es la zona de Barragán. Pero no se puede hablar que lo han hecho las disidencias ni mucho menos. Es de brotes de delincuencia y en eso coincidimos todas las instituciones y todas las fuerzas armadas que existen en esos momentos en Tuluá, como es el ejército y la policía. Este miércoles se va a reunión con una comisión de verificación de la ONU para analizar a fondo las denuncias de los posibles autores de estos brotes de delincuencia en la zona montañosa de Tuluá.